José Delgado tras las cámaras, a continuación por JOTA DTV. JOTA DTV ¿Quién casi? ¿Cómo fue? ¿Cómo le roban? Casi me mete el bolsillo en la mano. Ese man que roba, casi me mete el bolsillo. ¿La mano al bolsillo? Casi me roba, casi me mete la plata, casi me roba. ¿Usted sintió eso que le...? Sí, yo siento, yo siento. ¿Pero cómo se dio cuenta de que le estaba...? Los amigos los demás nos roban. Ya saben, ya saben que no respetan nada. ¿No les respetan que ustedes... Sí, no respetan nada los amigos. Ya saben, ya saben que ellos ya roban. No mientas, dice el desgraciado. Y la policía va a coger a los presos. ¿Cuánto se le estaba llevando? Se me quería robar la plata que tengo para la comida. ¿A dónde le metió la mano? Aquí, aquí me quería meter la mano. Aquí me quería meter la mano en el bolsillo. Ya me robaron los hacheros otra vez aquí. Se me robaron aquí. Todita la plata, plata y plata, todita. Siempre insultan al señor, siempre lo insultan, siempre le dicen cosas. Vamos a las 18, así el señor siempre insulta también, por decir. ¿Por qué? ¿Se aprovechan que eso? Sí, pobre, así aprovechan. ¡Ale a estas armas de mierda! ¡Deme a estas armas de mierda! ¿Qué les pasa a la gente? No sé, yo paso nomás por aquí ahorita. No sé qué les pasará. No sé qué les pasará que ellos pasen. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Cantos sobre el sossego! ¡Cantos sí! ¡Cantos no! Ya, ya. ¿Qué les pasó al señor? Sí, sí, sé que le dicen un apodo y ahí es que se pone molesto. Le han querido robar. Le han querido robar. ¿Qué les ha pasado, panita? Me querían robar el hachero que cubrió para allá y se robó la plata. Le han querido robar. Sí, a la plata le cubrieron para allá. Para la comida, la plata, señor. No es justo, ¿no? No, no vale que le roben, pobre hombre, que se gana la vida pidiendo la limona. Muchas gracias, señor. Barión, Dios te bendiga. Dios te bendiga, barón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué se me tumba al suelo ese hachero? Sí, ya. ¿Qué se me rompa al suelo? ¿Qué se me tumba? Pero dice el señor que el que tocar es uno de mis pequeñitos. Es la venganza de él. Es la venganza de él, Dios. Así es, barón. Así que usted es uno de los pequeños para el señor, ¿sí? Porque según así, usted tiene fe en Dios. Estamos viendo bastante en el de arriba. En el de arriba, ¿verdad? Sí, estamos viendo bastante en el de arriba. ¿Usted cree en la venida de Cristo? Sí, creo en la venida de Jesucristo cuando se va de la orden. Desaparecemos. Dice la Biblia en el libro de Tersalonicense que... Dice la Biblia que en el libro de Tersalonicense que vendrá un día que muchos, aleluya, van a desaparecer. ¿Amén? Y entonces la venida de Cristo está cerca con todos los acontecimientos que están pasando hoy por hoy. El que debe perdonar al ladrón. Usted sí perdona al ladrón, ¿verdad? Yo soy perdonador, pero hasta cierto punto. Pero el señor dice que hay que amar a los enemigos. Sí, pero los enemigos no respetan al ceguito. Amén, amén, amén. Pero ¿de quién es la venganza? La de Jehová. De Jehová. Entonces dejemos la carga a Dios, pues, barón. La de Jehová, así es. La carga se le da el de arriba. Amén. Entonces le perdona al Señor, le perdona al ladrón. Yo sí perdono, pero hasta cierto punto. No, perdónenle. Porque después nos vamos a atar el pan con... Paz con Dios. Jehová perdona hasta cierto punto. Amén. Dice la Biblia, 70 veces 7, él perdona. 70 veces 7, así es. Nosotros tenemos que perder. La humanidad está perdida. La humanidad roba, asalta, viola, cuchilla, puñalea, avalea. Sí, sí. La humanidad está perdida. Y usted que está ahí, piensa en su salvación. Piense en lo que viene. Piense que Cristo viene pronto. Déjeme decirle. Que se arrepienta el ladrón. Que se arrepienta todos los ladrones. Porque no hay un solo ladrón. Hay muchos. Aún en las altas sociedades hay muchos ladrones. Entonces, Dios va a llamar a cuenta a cada uno de ellos. Sí. Hace varios meses atrás. Se me robaron la plata. Hace varios meses atrás. Ahora me querían robar cuenta de nuevo. ¿Qué pasó, pues? Bueno, por ahí le han asaltado a un ceguito. ¿Quién fue? Por aquí no le he asaltado antes. Le han robado a un ceguito. Este para él no le he asaltado antes. Ven acá. Es decir, yo no voy a decir. Yo no vi el asunto. Dígame quién fue. No, es que no fue. Es que yo no vi. Dígame quién fue, señor. En esquina fue allá. ¿Por qué le roban a un ceguito? Buena pregunta. Es decir, ¿cómo nos vamos a meter, amigos, si esto es puro ladrón? ¿Qué se puede hacer ahí? Pues nada. Ustedes están viendo que le roban a un ciego. No se puede hacer nada ahí, amigo. ¿Quién fue, amigo? ¿Cómo puedo saber, pues? ¿Qué pregunta es si saben? No, no. ¿Cómo vamos a saber? Si sepa, no dicen la verdad. Así sepan. Ellos no se van a comprometer, pues. No es que esté difícil. Hasta yo que vea. Me voy a comprometer mañana un cuchillazo. Los pillos que tú andes diciendo. Así yo vea. Yo dejo que roben. Y el cuchillazo mañana soy yo que lo voy a guardar. ¿Un cuchillazo? Esos no tienen... Ahora, tío, sí. Lo que es la traición aquí a uno. ¿Cómo le va a robar a un cieguito? Robarle a un más bueno que tenga plata. No sé. Yo soy su admirante de su programa. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo le van a robar a un cieguito? Pues le han cogido y el señor no... Uy, eso es inaudito. La gente inaudito. No quieren decir quién fue. Deberían decir. Por allá. Yo paro aquí. Nosotros paramos aquí. No sabe quién fue que le ha robado a un... A un cieguito. Yo ese yo no sé. Ese cieguito ese yo no le puedo dar. ¿Es un achero? Un achero. No sé, yo sé. Yo ese achero no jalo yo. Caballero, bueno, le paso un dato. Un señor de cieguito, un no vidente, le han robado. El señor no pidió ayuda, está como a dos cuadras. Un señor que anda con una... Con una... Anda con un palito, ¿no? Para que de pronto se den un voltazo. Dice que un achero le ha tratado de meter la mano al bolsillo. Sí, ojos de águila, el sistema botones de seguridad, todo está activado en la Policía Nacional. ¿Y las Fuerzas Armadas también ya le están apoyando o todavía no se lo ha visto? Sí, son operativos conjuntos. Todos el día de ayer realizamos un operativo ya con Fuerzas Armadas. Tuvimos efectivamente un detenido con ocho cunditas de una sustancia marrón. Recién llego. Bueno, a los amigos de José Delgado de Televisión, por favor, hay que estar muy atentos a la delincuencia. Gracias. Muy atentos a la delincuencia. Vamos a tratar de averiguar quién fue el que trató de robarle al ciudadano no vidente. ¿Quién fue? Fue un man que no tenía palabra droga, estaba inmunado. Como le dicen al mono, que le llaman ya. ¿Qué pasó? Que el man estaba ahí y estaba que le hacía cerebro y le quería robar al chiquito. Sino que ahorita, como usted sabe, que la gente que no tiene plata para la droga, coge y se va llevando cualquier cosa. Hasta la cosa de la casa se lleva. ¿Te percataste que le quería robar al chiquito? Sí, yo estaba ahí, yo estaba en el semáforo, estaba yo vendiendo agua y yo vi que le estaba al cerebro. Le digo, oye, deja ir, le digo, ¿qué te pasa? Le digo, le coge y se le soplaba. Oye, no me haga zapada, me dice que estoy inmunado, me dice. El mono le llama es cuando uno está a falta de droga al cuerpo. Y ahí es el que le llaman el mono. Vienen las consecuencias. Bueno, mire, yo soy papá de un muchacho que está privado de... Un muchacho que está privado de la libertad. Está en la regional, en la penitenciaría. Bueno, mi hijo, desde que empezó a consumir, la vida se le hizo un desastre a él y me la hizo a mí. Una vez huyó con usted y no lo dejaron pasar. Que yo lo llevé y no lo dejaron pasar. Bueno, entonces, lo importante ahorita no es acabar con el traficante. Lo importante es acabar con el consumidor. Al no haber quien compre, el traficante, tira la... Ya, al no haber quien compre, el traficante, tira los guantes. ¿Por qué? Porque al no haber consumidor, se queda varado y tendrá que comerse la droga. Entonces, hay que acabar con el consumidor. ¿Qué cargáis? Por eso... Tú lo vas, tú lo vas. Hay que acabar con el consumidor. Y eso tiene que ver el presidente, señor Lenín. Usted que habló de tanta belleza, tiene que ayudar a los consumidores. Eso es lo importante. Cholito, la gente está muy feliz. ¿Sí nos vio? Claro. Aquí hay la gente comerciante. Aquí no hay hache, aquí no hay hache. Basta del hache. Ya basta. Basta de ese veneno. Si el diablo, si al diablo le das un hache. Fuera el Lucifer. ¿Qué es lo que dice? Fuera el Lucifer. ¿Cómo vas a dar eso? El diablo no consume hache. Y los humanos lo consumen. ¿Sabe por qué no lo consume? Porque el diablo sabe lo que es ese veneno. Ya lo sabe lo que es el hache. Lo que es el hache. Mira, mire, mire que yo como carab... Un sorbetito me encontré allá. Ese sorbete es para el consumo, amigo. Me encontré allá y se lo vine... ¿Qué hace con ese sorbete? Se lo vine a enseñar. Se lo vine a enseñar. Ajá. Bota ese sorbete que tiene... Bótalo, bótalo. Mire, yo tengo caramelo. Yo no... Mientras el consumir... La nariz tiene blanco. ¿Qué es el hache? No. ¿El polvo? No, yo no. Yo, mire. ¿Qué es el polvo? H es eso. ¿El consumidor? Mientras el... No, yo no. No, oigan, no. La nariz, mire, que tiene blanca en la nariz. Ahí es la nariz. Es la nariz, es la nariz. M. Chotalco. M. Chotalco. M. Chotalco. M. Chotalco. El diablo es el que ven el hache, el diablo. ¿Por qué le echa la culpa al diablo? Porque el diablo es el hache del diablo. No, 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 no es el diablo. Si el diablo es el diablo, no consume. Tú eres tú. El diablo es tan cojudo para consumir. El diablo es sabido y no va a consumir ese veneno. Se nos dan las drogas. En la penitenciaría hay 200 tuberculosis. ¿Puedo mandar un saludo? En el pabellón, en prioritario. Un saludo, ¿puedo mandar? ¿Quién quiere saludar? Yo le voy a mandar un saludo a Amandita Tamayo Salazar. Ya sabe, Amandita, yo, Danny Bryan, te amo. Te amo, Danny Bryan, de corazón. No. Ya, 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 ya. Pero, niño, tiene que haberlo visto. Para que la gente... Claro, eso es importante. Yo no, yo no. Que empiezas a vivir. Yo no consume, dice. Si no se inyecta nomás. Ajá. Sí, la pinta lo dice, no es necesario que lo diga. Es la pinta. La característica de todo consumidor de hachis es que se pone flaquito y camina así. Es porque el hachis lo está haciendo pedazos. ¿Hasta cuándo, hacheros? No sean tan tontos. Mientras ustedes se mueren, el que le vende ya está haciendo casa de hormigón ese desgraciado. Mío, el consumidor está en la peni. Lo coyeron con seis paquetes, le pusieron tres años. Ya tiene dos años, ahora le quieren aplicar la rebaja de pena. Tengo que pagar 100 dólares al notario para que me dé la declaración de eso. ¿Cómo no me va a afectar si es mi hijo? Y mi hijo se está muriendo, está con tuberculose. Y yo como padre estoy despedazado. Yo trabajo, vendo comida. Aquí lo que tiene que venir la policía es tanta gente que se está desperdiciando, muchachos jóvenes aquí. Yo también tengo a mis hijos. Eso es lo que tiene que ver la ley. No, a gente injusta lo mete por tantas personas que se están desperdiciando en la hacha aquí. Ahí la autoridad se hace ciego. Ve que se está agachando y se van. No ven, no cogen. Andan cogiendo gente inocente, preso, lo meten por las huevas. Así, díganle a la autoridad. Aquí la gente se desperdicia. La noche, todo el día, fuman aquí. Tienen que ver por ellos lo que se están desperdiciando. Porque yo tengo un niño pequeño también. Y mi hijo sale a la calle y está viendo toda esta pendejada. Todavía puede para cambiar. Nunca están en la vida. Pero yo no lo fumo, yo no lo hago, si fumo marihuana. ¿Cuál? La marihuana le da hambre. Porque el hachi le mata a la defensa. Tiene que decir yo consumo hachi para poderte ayudar. Si no dice la verdad. ¿Cómo el médico te puede ayudar? No se ponga bravo. No, yo estoy así. Pero, ¿quién le robó a un señor no vidente que estaba acá en la parada de la esquina? Yo no sabía. ¡Qué malo! Yo no sé, no es loco, no. Si le roba a un ciego, está loco. Es porque el consumidor, cuando le viene la ansiedad de consumir, si la puede matar a la madre, a la madre la mata. Le roba a todo a la madre, le roba a todo al vecino. Sale a robar en la calle, paga piso y ahí va la peni. Y ahí se muere. Se muere la desesperación. ¿Es capaz de robar a la... No solo capaz de vender a la madre. ¿A la droga? Por las drogas, el hachi es más fuerte que todas las drogas. Lo vuelve dependiente. Ya cuando le viene la noche, mi amor. Así la hace, así la hace. Entonces, empieza ahí, ahí viene el man. El man jala, así, vea, así. Ahí. Se acabó todo. Voy a cantar una canción. Mami, ¿cómo quisiera detener el tiempo? Que nadie molesta, apague el celular. Dani y Brian, el negrito Joclaro, Osuna. Aquí a diario, José Delgado, aquí a diario se llevan las carteras, los teléfonos, se lo llevan. Yo veo a diario cómo se llevan las carteras, los teléfonos, veo. Aquí hay harta delincuencia, José Delgado. Hay gente que a veces se quedan dormidos y han apuñaleado algunas veces, aquí personas. La gente que duerme en la calle aquí, se pitea con esos manes, te cogen dormidos, los apuñalean. Ahí en la Victoria, un señor, que es mi pana, había tenido pito con un negro, lo habían apuñado. Tres apuñaleas le habían metido, José Delgado. Venga, abuelo, ven, tío, 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 dile, dile, ven, ven, él es mi tío, pregúntale. Sí, sí. Lo que pasa allá de Ocho de la Plena, aquí hay muchos manes que... Yo soy guardián de ahí al frente, de allá se me llevaron un espejo. ¿Quién fue? Ah, ¿quién fue? Un chacroso que estaba por aquí, yo lo vi, él mete la mano así y lo jala, y se lleva el electrovisor, se lo lleva. Se me dieron al espejo los muchachos y los policías, tuve que llamar a los policías porque nosotros estábamos comunicados con ellos, ¿no? Cualquier pérdida que hay, nosotros llamamos a la policía, la policía viene y ellos se encargan de ver cómo arreglamos los problemas. No hay respeto. No, aquí no hay respeto, hermano. Bueno, no tiene... Yo soy evangélico, yo les he predicado, les he ido a predicar allá. Acá también yo les grito, Cristo vive, Cristo viene, pero sin embargo la gente no, no puede, no entiende. Pero mira, el muchacho que se me llevó el espejo es conocido, porque yo tuve que ir a comprar allá por Esmeralda, allá te paras, y eran tres muchachos que paran en este lugar. Allá los vi que estaban vendiendo de los chamberos. Sí, sino que como uno no puede, no es malo, yo le dije a la policía que no lo dejen, nomás que ya compré el espejo ya. Ahí hay un carrito que está ahorita ahí estacionado. ¿A dónde? Se le han llevado la tapa de... ¿A dónde? ¿A qué atrás? ¿Qué pasó? Si no, esto tiene que haber sido en la noche, el carrito rojo que está allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le llevaron la tapa, se le llevaron la tapa de la gasolina. Eso tiene que haber sido en la noche o en la tarde cuando uno ya no está. Le han arrancado aquí la de esto. No sé cómo le habrán arrancado, pero la cosa es que ellos son expertos para llevarse las cosas aquí. ¿Son expertos? Claro, uno no puede sacar un carro aquí, sacando allá, porque ellos se llevan las cosas. Bastante nos perjudica, pues no, que también nosotros, la policía aquí, nos llama la atención a nosotros, pues... Yo cuando tengo plata, yo te invito a tomar agua, así no... Aquí es buena gente, es una buena persona, muchacho. A pesar que tiene su vicio, pero el muchacho es una buena persona. ¿Él no fue? No, él no fue, no. ¿Quién fue? Yo soy chico de casa, yo no. Aquí hay bastante muchachos, man. Esto aquí no se puede acabar mientras no haya una persona o un gobierno que los coja a los muchachos. Y los metan a una clínica de rehabilitación. Son rápidos la gente, aquí. Son rápidos. Aquí los cogen de una, de una a la visita del paúl, los van a rematar, pero lo tiran... Pero lo tiran a basura, basura lo tiran 50, 25, todos le tiran. ¿Esto le dan dos dedos? Mejor venderlo, por eso es mejor venderlo así nomás, uno así cualquier persona, porque a la paúl le dan basura ahí a 50, 25. Una camisa así, un dólar, 50 centavos te tiran. Pero yo aquí puedo sacar tres, dos latas. Pero allá en la paúl 50, un dólar lo que saca. ¿Esa tapa cuánto vale si la vende directamente a una persona? ¿Cuánto, cuánto tú crees que cuesta? 15 latas por los turros. 15 latas, no hay 15 latas por los turros. Sí, 15 latas. Porque allá le dan... Allá no da basura, aquí viene a cuatro latas. Pero igual, vamos a averiguar quién fue el que le quiso robar al señor, porque no puede que... Tienes que irlo a buscar para allá abajo, andan para allá abajo. Allá lo ha buscado, por allá abajo. Me dicen que por aquí anda el... Allá abajo, allá abajo para. Uy, si está por acá el man. No, acá atrás, por el man, acá atrás. Me están despistando, porque el hombre dice que está acá. Vámonos, acá atrás, acá atrás. Vámonos, acá atrás, vámonos. Allá no, allá no, José Delgado, allá no. Oye, acá no hay nada, por allá no hay nada. ¿Por qué aquí es? No, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Allá por allá a la vuelta y aquí no hay nada. Me dicen que aquí está el... Aquí no hay nada, José Delgado, por favor, aquí no hay nada. Si no, allá lo encuentran, el mercado central. Está ahí, o sea, allá fue el de atrás. Mercados centrales que paran ellos. Mercado central, ahí hay mercados centrales todos. Aquí no hay nada. A mí me dijeron que aquí es... Aquí no es, señor, aquí no hay nada, aquí la gente son comerciantes, nomás. Aquí pagan un poco de personas. Pero, ¿dónde están? Vea, aquí no hay nadie, hay puros trabajadores. Aquí hay puros trabajadores. Pero, ¿dónde están? ¡Pues, poleno, venga! ¿Qué pasa? Me dieron todos los 3 de la marca que dicen que van a llevar a los 2. Sí, ¿eh? No, no, aquí dicen que aquí... Aquí no hay, señor Delgado, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, es mentira, con chantaje que están traídos. Pero me dicen que aquí es... Es que es chantaje, es chantaje. Aquí no hay ladrones, tú ves. A ver, tú ves, aquí es... Este es trabajo, puro trabajo, nomás, que no es nada. ¿Qué están haciendo esos señores, por ejemplo? Ahí es, ahí es el reciclado para venir a comer. Para comer, ¿qué es cuál qué es? ¿Están comiendo? Están con la coladita, pues, José Delgado, están comiendo, ¿viendo? ¿Ellos son chicos buenos? No son buenos, son como Dios mandó al mundo. Claro, como ser humano. José Delgado. ¿Por qué me mandan aquí? Me dicen... No, por aquí no hay nada. José Delgado. José Delgado, por favor, aquí no es. ¿Seguro que aquí no... Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí es puro comercial, te lo va. Pero me dicen que el pillo para por aquí, me dicen... Vaya, búscalo, pero tiene que por aquí vaya. O la persona que te vio que ahí, llévalo. ¿Qué le dijo? Llévelo. Él me dijo que yo lo traiga, yo no lo quería traer. Me traía algo, pues. Ahí está la policía, lo estamos llamando en este momento a los agentes. Ya, ya, ya. Pero por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Yo le dije, allá en la iglesia tal vez puede que vea. Si ve como me... Esos manes me están diciendo que yo soy sapo. Plaza central, doctor José Delgado. Plaza central, José Delgado. Plaza central. Plaza central, plaza central, vaya. Nosotros queremos que nos digan quién fue el que le quiso robar... ¿A quién? Al señor Chiguito, pues, al que... Aquí no le robó, José Delgado. ¿Por qué señalan que es aquí, aquí todo? Aquí. La señora ya está cansada. ¿La señora de qué está cansada? Pregúntale. Ya estamos cansados de ver todo esto. Ya nosotros aquí dueños del local que somos nosotros. Dañan los negocios. ¿Por qué le dañan los negocios? Por estos hacheros mismos. Sí, por estos hacheros. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los clientes? Los clientes están miedos, dan de... Aquí que se acercan aquí. Miedos tienen. O sea, no vienen a comprar. No vienen nada, ni obra, nada se hace. Ya le metió hasta palos, garrotes, no entienden. ¿Usted le ha metido? Yo le metí palos, garrotes, pero no entienden. ¿Por qué no se van por otro lado? Más de yo, yo no se va por aquí, mire. ¿Qué pasa? Tú lo vas ganando, está paliza. ¿Qué pasa? Tú lo vas ganando, está paliza. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Él dice que no consume. ¿Lo qué? Que no consume. En la entrada de la Ocho, poca, todito. Ahí está, en la entrada de la Ocho, p***, acá. ¿Pero por qué? Vamos a correr palos, mire. Hoy te corremos palos, vas a ver. Te corremos palos, mire. ¿Pero por qué, amigo? Porque están hablando huevadas que no son. Porque están hablando huevadas que no son. Pero están denunciando. ¿Se denuncian que están denunciando? Aquí no hay nada, plaza central es todo. Plaza central. Aquí son la gente puro comerciante, nomás. Hay como que la prenden, ah. ¿Qué prenden? Están prendiendo a uno. ¿Quién está prendiendo? Allá. Allá, venga, 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 están prendiendo. Están los pacos allá, van a estar fumando allá. Este muchacho mismo, enfermo, jala, pero no se considera el mismo. Da tan pena. Amarda, te amo. Yo, Dani, Brian, tú sabes, al azar. Estos muchachos lo que necesitan es clínica. Nadie cambia, uno cambia. Solo papito yo y él que te cambia, nadie cambia. Chelo, acá. ¿Quién es un tipo que ha querido robarle a un ciudadano ciego? Que dicen que se esconde por aquí. ¿Dónde? Ni idea, pero si por aquí dicen que está, por aquí, búsquelo, porque por aquí no hay nada. ¿Seguro? Seguro que sí. Soy de aquí mismo, del Arcedo, pelado Chagui. Ser sapo es la muerte segura. Esa es la ley de la calle. Ser sapo. La plena, la plena, la plena, la plena que aquí no hay nada. La plena que aquí no hay nada. Aquí la gente lo que es comerciante y trabajador. ¿Por qué usted quiere, por qué usted quiere que me vaya lo más pronto posible? No, nadie quiere que se vaya, sino que usted viene a averiguar. Estoy averiguando. Ya, me hizo averiguar, está bien, tiene toda la razón. No me voy a ir hasta no ver quién fue el que le quiso robar al... Eh, sí, y si nosotros lo sabíamos, nosotros me lo entregamos porque es un señor. En primer lugar es ceguito y en segundo es un señor de edad. Y si quiere robar, robale un huevuta que tenga. Ah, yo soy ladrón. Yo soy ladrón, pero yo le robo a la gente que tiene. Yo le robo. Pero no le mete la mano a un cien. No. Algo comercial, me meten los comisariatos, los almacenes. Ahí me llevo los champús, los desodorantes, todo eso me llevo yo. Pero no a los cien. No a la rache. Ni a las personas, si están segúntes. Yo me llevo la plata con elegancia a los comisariatos. Me meto y me llevo los champús, los desodorantes, la cosa más cara. Eso. Sin maldad. Sin maldad, sin armas y sin nada. Y si me cogen preso, me llevo contravención. Treinta días de hurto. Contravención. Elegante. Elegantemente. El huevo está parado con las trompas abiertas. Y yo salgo de él con los champús desodorantes. Eso es un agispado. Entro, suave, parejo con un par de cloro. Voy saliendo. Y ahí, voy saliendo con comprar un par de cloro. Y me llevo los champús, los desodorantes. ¿Qué pasa cuando te descubren? Me voy preso. ¿Pero qué le dice? Que fue un error que metí por una necesidad. ¿Pero dónde te metes? Aquí, así, me matas y me meto los champús aquí en la basta. Me meto los champús por aquí, por la basta. Ya. Y salgo. ¿Y no estás en temor de que te descubran? Pero si me descubren, me voy preso, pero... Treinta días contravención. Treinta días contravención. Sin armas, sin cuchillos, sin revueltos, sin nada. ¿Dónde está el que le robó al chiquito? En Plaza Central, por ahí. ¿Cómo le dicen? No lo conozco. Dígame la verdad. No lo conozco, papá. Yo lo conozco y yo le digo. Yo amigo no hay palo, ese huevuelo. Dígame la verdad. Yo sabía, yo amigo no hay palo por puerco, ese huevuelo. Pero señor, le roban un ciego. Dígame la verdad, yo me voy de aquí. Ya, hagamos eso. Dígame quién fue. ¿Y qué va a ser? ¿El ladrón, pues? Pero ¿cómo le dicen? ¿Cómo se? ¿Cuál se? ¿El señor Río? Pero ustedes saben quién le roban. No, yo sabía, le corrimos palos, ese huevuelo. ¿Qué le dicen? Yo tengo la misión de descubrir quién fue el que le robó al señor. Claro, vaya, venga, vaya, averigüe lo más. Ya el man creo que ya se fue para otro lado. Una clínica. Despada, despada, no lo jodas de él. ¿Usted sabe qué? ¿Qué pasó el niño? Allá se ve, ayúdame. ¿Qué le pasó el niño? Yo no sé, peta. Ya, pero... ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que yo ya me firmó el otro? ¿Pero qué pasó el niño? Es que ese bebé está ahí. ¿Qué es el niño? Yo no sé, pregúntele a él. Ya no me está firmando, peloco. Pero amigo, tranquilo. O sea, nosotros estamos haciendo otro trabajo. Estoy buscando un hombre que le quiso robar a un cieguito. ¿No le parece que eso es injusto? No me está grabando. No me está grabando. Primeramente, no me grabes. Porque ya yo tengo piso con usted de hace... ¿De la última? Claro, claro. ¿Por qué? Porque usted me mandó preso. Yo le mandé preso. Yo no soy policía. Ya, ya, ya. Yo no soy policía. Ay, ya, ve a ese niño, vea. Vaya, pues, averigua usted. No me está firmando, loco. ¿Usted me está pidiendo la ayuda? Caballero, yo vengo porque usted me... Toda la gente me ayuda a ese niño. ¿Estamos tratando de ver qué es lo que está haciendo? Yo no sé, pregúntele al bebé. Tiene que meterle a una clínica, el pelado. Míralo. Hay una pe. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ya ponemos pequeño, ¿no? Usted no me está firmando, loco. ¿Cómo estamos grabando, mijo? Porque estamos buscando a una persona que... Un miembro de la policía metropolitana está preguntando por qué hay un niño. Porque hay un niño que ha sido encontrado en condiciones bastante complicadas. Parece que da la impresión de que fuera una persona que consume, en todo caso. Algo insólito, porque los niños no deben de portarse así. La droga los está convirtiendo en animales. Pero mire, ese niño, ¿de cuántos él puede tener? Inmundicia, lo que la droga está haciendo. Cuando ves a niñitos, que una criatura, ¿y cómo se atreve a quererle pegarle con la funda? Dice, más que sea, querés pegarle más que sea con la funda al hombre. Y eso no está bien. Pero los muchachos no quieren entender. Se les explica, se les dice, estás destruyendo tu vida. Ellos lo que dicen es, no te metas, vieja tal o vieja cual, es lo que dicen. Señora, usted tiene toda la razón correctamente posible. Pero mire, directamente, si no viene el consejo y la comprensión desde la casa, ¿cómo una persona va a poder tener un control en la calle? Si en la calle se encuentra más rápido la droga que encontrarla en la casa. Porque mire, si usted no valora a sus hijos y a sus familiares, ¿cómo quiere que ellos se valoren ante usted mismo si usted no los hace respetar? Dígame. Tú eres un hombre, tú eres un jovencito. Correcto. Y tú te das cuenta de lo bueno y lo malo. ¿Por qué te juntas con lo malo? No. Dice el dicho que el que se juntas con lo malo aprende a huyar, pero el que nadie se daña por nadie. Así que si usted no trata bien a un familiar en su casa, es de ley que va a salir a buscar... Sí, entonces pretexto, mi amor. ... buscar lo que no encuentra en su casa. Porque si te reprenden, es para tu bien. Sí, pero no las juntas que les reprendan y cojan y vuelan a buscar lo más... Le corrijo porque yo ya tuve la oportunidad de hablar para este canal mismo sobre el feto que había en la parte de allá. Mire, le corrijo porque usted no sabe el problema de las personas que pueden estar pasando. Nadie sabe el mundo de nadie. Usted para primero hablar, debe primero analizar y luego poder invertir las palabras que va a decir. Señora, usted es una persona adulta y mayor, respeto su criterio, pero antes de dialogar y antes de decir cualquier cosa ante la persona que consume droga, piénse lo que va a decir, porque la droga es una enfermedad. Es una enfermedad tratable psicológica, mas no es un vicio, es una enfermedad. Pero lo que ella dice es que ustedes pueden dejar la droga, o sea... Se puede, correcto, claro. Pero necesitamos primeramente del amor de la familia para poderlo dejar. Imagínese si usted se va a encerrar en un centro de rehabilitación. ¿Quién lo va a cuidar adentro? Aparentemente le cuidan. Dice que le cuidan. Ellos que pueden escuchar, mire, pueden decir, aparentemente le cuidan. Pero es mentira. Su dinero está siendo robado para que la persona que está adentro, en este caso su familiar, esté solamente tirada en una cama ahí muriéndose. Lo único que hacen es tenerle encerrado y no dejarle salir para nada. Se están destruyendo ustedes mismos. ¿Por qué? Porque se dejan llevar del vicio, de los amigos. Y eso no debe de ser así. Usted dice que... El que quiere dañar se daña. El que no, no, no se daña, no se daña. Mientras esté una fruta podrida, toda la fruta se pudre, mamita. ¿Quién? Eso es mentira. ¿Por qué? Porque en el centro de rehabilitación no pega. No, pudre toda la fruta, mijito. Si no la sanea. Si no la sanea. En este caso... Personas vienen y nadie se daña porque le ponen un cuchillo y ya usted se va a dañar. No, uno se daña porque uno mismo quiere drogarse, mamita. La abuelita le está dando un consejo sano, o sea, usted... En este caso, muy agradecido por... Lo que a veces la gente no entiende esto es que a veces no escuchan primero a los mayores y no es que ellos quieren opinar, ñaño. A veces la culpa también es una de los padres y de los otros. Principalmente, ¿sabe por qué? Porque le dan piola. A veces no hay una persona que los sujete a los otros. Porque si hubiera una persona que los sujete, todos no estuviéramos así como estamos ahorita. Gracias, papito Dios, estamos con vida porque si no, ¿a dónde estuviéramos ahorita? Dios cambia. Busca de Jesucristo que Él te cambiará tu vida, tu forma de ser, tu forma de pensar. Solo Dios nos puede limpiar porque Él dio su vida por todos nosotros los pecadores. Dios es bueno. Estamos buscando un tipo que le quiso robar a un señor no vidente a dos cuadras. ¿Cómo le dicen? No sabemos, pero dicen que aquí, aquí para el Señor. Pero, ¿cómo era la esa? Pues yo no soy sapo. No me gusta meterme, pero me da cabrera. Cuando una persona, a mí me gusta robarle a los ricos para los pobres. Robarle, robarle la tranquilidad, robarle la felicidad para que los manes, darle yo a los pobres y se tranquilidad para que no haya tantos pitos, pero... ¿Pero eso te puede meter en problemas con la justicia? No, pero yo le digo una cosa. La gente está como está por falta de empleo. No falta darle un apoyo, darle presidiario. Con Cristo se puede todo. Dice la palabra de Dios que él vino por los mil menopreciados. Somos nosotros. Y mira, yo estoy sin empleo, sin soldador. Si es que me manden a pintar, yo pinto. Si me mandan a cortar el monte, a botar basura, yo lo hago. Pero no le dan. La ayuda se la dan a discapacitados, a veteranos, le dan a personas, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos los rechazados porque creen que la delincuencia se avanza. No hay empleo, ñaño, no hay nada. Yo me subo a cantar, mía, como tengo la garganta. De tanto, ¿te acuerdas cuando cantaba? Y todavía yo le hago mi ritmo. Y le digo a la gente, también al presidente, ya no somos ni ladrones ni delincuentes. Ahora queremos ser como ninguno. Por eso con José Delgado estamos en Canal Uno. Ajá. Canal Uno. Mira, pero yo te digo, la plena, un apoyo, una forma para ver. Tanta juventud no te da pena como estaba. Antes no había esto, José Delgado, acuérdate que ahorita ha cambiado. Dice que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Es la verdad lo que dice la hermana, yo soy apartado. Yo amo a mi mujer, amo a mi familia. Todos yo los amo, pero ¿sabes qué? Aún a veces no me comprenden porque yo una vez quiero ser una persona chévere, pero la gente... Pero, ¿usted qué opina de todo el panorama que ve y todo así? ¿Qué cree que se puede hacer? En su criterio como profesional y presentador de noticias y todo, ¿qué se podría hacer? Aquí lo que hay que hacer, primero que todo, hacer centro de ayuda inmediata. Aquí lo que hay que hacer es especie de UPC de medicina. Que la gente tenga un tratamiento gratuito. Tendría profesionales que a ustedes les puedan ayudar. Les puedan sacar de este mundo, porque esto es una enfermedad. Una enfermedad, como yo le mencioné en antes. A veces la gente toma esto como que fuera una maldad. Pero esto es una enfermedad que hay que ayudar. Ustedes están enfermos, muchos de ustedes están enfermos. Y hay que buscarle un sistema de ayuda social, gratuito. Donde el gobierno ponga todas sus posibilidades para sacar a jóvenes de la droga. Entonces, por eso ha sido el afán de usted venir aquí en este momento. Por supuesto. Esto tiene que ver el gobierno, de que aquí la gente necesita ayuda. Porque la cárcel, ni la fuerza, ni los golpes va a terminar con esto. Esto tiene que haber un plan de ayuda social para todos. No solamente aquí, esto es a nivel de muchos lugares. No es aquí, es en muchos lugares, en otras partes. Usted es que piensa que aquí, usted lo ha visto en esa zona prohibida. Se ha metido un poco de parte de usted, como profesional. No solamente aquí, en todos los lugares. En todos los lugares, por allá. En todas partes hay esto. ¿Por qué? Porque la falta de empleo, la falta de ayuda. Ahí no ayuda, deben poner el centro para ayudar a la gente. Esa es la movida que tiene que ir. El gobierno tiene que escuchar todas esas movidas. Con de pila. Estaba buscando un tipo que le ha querido robar. Robar. A un ciudadano no viviente. ¿Y dónde está? ¿Y cómo le dicen? Dicen que es en esta zona que es padre. Pero, ¿y quién va a decir yo fui? Pero no se sabe cómo es. Difícil. Difícil, claro. Pero a mí esa hueá cabrea. Yo lo viera, yo le entré a puñete. Le iba a la gente que le dé pata. Está de puñete porque se han cagado el agua. Estoy buscando un tipo que le ha querido robar a un ciudadano no viviente. Chay, si no le doy razón, ñaño. Aquí hay hartos pillos. Oye, ven acá. No sé, ¿qué será que le ha querido robar? Ven. ¿Cómo yo voy a saber, ñaño, caso soy Superman? ¡Jugo! No sé, no te doy razón, ñaño. La guarida. ¿Dónde está? ¿La guarida? ¿Dónde queda aquí la guarida? ¿De dónde? ¿De qué? La guarida del sector. ¿A qué no hay guarida? No, no hay guarida. ¿Guarida de qué, pues? La guarida donde se reúne el pueblo. Ahí si no te doy razón, ni así sabiéndote, puedo decir. Para colaborar el pueblo. ¿Cómo va a colaborar acá, se vende robando? Dale bien. Pero, por lo menos, diciéndonos dónde es. ¿A dónde, pues? ¿Qué quiere que le diga? ¿Se lo puede o no se puede que usted nos ayude a investigar? Yo no soy policía, no soy abogado, no soy ladrón, no soy ni sapo. ¿Usted ya se dejó de todas las cosas? Claro, yo ya no fumo, no tomo, no bebo, no digo malas palabras. ¿Me está hablando en serio? En serio, casi soy muchacho. ¿Usted ya dejó de todas esas cosas? Claro, esas cosas no. ¿Desde cuándo decidió dejar? ¿Ah? ¿Desde cuándo decidió dejar? ¿Desde hoy? Ajá. Hoy, sí. ¿Un saludo para quién? Para allá, para José Delgado. Ay, esa es. Bueno, y uno de los casos más tristes que nos ha tocado ver aquí, precisamente el caso de una joven, una adolescente que según los moradores lleva ya algún tiempo, al parecer, al parecer también ha consumido. Ella debe tener unos 15, 16 años, no tiene más. Y vamos a tratar de ver si se la puede ayudar, a ver si la podemos llevar a un lugar del Ministerio de Salud Pública para ver cómo se la puede ayudar. No sabemos, ¿qué le puede estar pasando? Vengan, 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 ¿qué le puede estar pasando a la joven? Eh, está, está en la sustancia también, está en la sustancia también. ¿Tú la conoces? No, casi no, eh. ¿Quién es la señorita? No, para qué la mentir, ahí sí, amigo, ni idea. Se la ve que está pasando. Lo que tiene que hacer es tratar de, de ayudar a todas, eh, tratar de ayudar a todos, aquí en esta línea, de aquí de Alcedo y Piedmontúfar. Son algunas juventudes que se están, se están regalando aquí. Son algunas juventudes que se están regalando aquí. Créalo, yo tengo hijos, pero no quisiera llegar a ustedes. ¿Qué le parece lo que le está pasando? Chuta, demasiado. ¿Quién es la chica? No la conozco, pero se ven diferentes caras aquí, créalo. ¿De qué hora está aquí la señorita? Uy, ya tiene algunos días ya. ¿Saben quién es, de dónde es, de dónde la trae? Hay varias partes que vienen aquí, de José Delgado. Tienen que ayudar un poco a esta... ¿Qué edad más o menos tiene la joven? No, 17, 17, 17 años. ¿Aquí no te piso? No, acá no, mamá, amiga. ¿Usted la conoce? No, no la conozco. Amiga, tú necesitas ayuda que te ayude a recuperar. Te levanta, mija. No la coloco yo. Llevele a un centro de rehabilitación. Hay algunas niñas que se están perdiendo aquí. Llevele a un centro de rehabilitación. Sí, pero ella no, ella está molesta. Ella está con las cosas en la cabeza. ¿Pero usted? No, ella no le para bola a nadie ahorita. ¿Por qué? Ella está ahí. ¿Está ahí? Sí. ¿En qué sentido? En que se meten las cosas que no deben meterse. ¿Dónde está molesta? Hola, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Sabe, José Delgado! Como Policía Preventiva, coordinamos con diferentes instituciones para tratar de solventar o ayudar a estas personas que se encuentren siendo víctimas o consumiendo este tipo de sustancias estupefacientes y para que así no tener inconvenientes con la ciudadanía o no les puedan causar problemas de algún tipo a los ciudadanos que transitan por el lugar. Sí, señor presidente. ¿Usted recomienda a los padres de familia que tengan mucho cuidado con sus hijos? Que cuando vean que están con vicio, inmediatamente le busquen ayuda para que no terminen con muchos de estos jóvenes. Claro, la primera seguridad que deben tener las personas es desde el hogar porque desde el hogar, como padres de familia, tienen que recomendar a sus hijos que tengan todo el cuidado posible en las calles cuando salen de los lugares comerciales, asimismo cuando salen de las unidades educativas para que no sean víctimas de los hechos delictivos. Y nosotros como policía, precautelando también, ayudando a las personas y aconsejando de buena manera, realizando capacitaciones, asambleas e indicándoles a las personas y a los menores de edad que tienen que realizar bastante prevención en lo que es al salir de las unidades educativas y hasta trasladarse a sus domicilios que no tengan ningún inconveniente en realizarlo. Le decimos a nuestro amigo José Delgado de Televisión que hay que colaborar con la policía. Obviamente esto se trata de un asunto de salud pública y esperamos que colabore con los agentes para que ellos puedan hacer un mejor trabajo y sobre todo denuncien a aquellas personas que venden la droga porque esas personas son las que se están causando mal. Porque si lo ocultan, no dicen dónde están, va a haber mayores problemas y esta situación va a ser algo de nunca acabar. Claro, nosotros como policía también tenemos que indicarles a los ciudadanos para que denuncien los hechos delictivos, para que mediante el 911 realicen llamadas telefónicas y nosotros acudir como Policía Nacional y al ser el eje preventivo de la Policía Nacional actuar con las medidas eficientes para la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!